Muy buenos días, gracias por ver su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Elsa Rodríguez, quien es la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Chihuahua. A quien no le da bienvenida, muchas gracias, directora. Muchas gracias, Pedro. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo le cayó la lluvia? Encantó. En mi casa llovió bastante y esperemos que a la tarde llueva más. Oiga, ¿y esto de la vida electoral no le restaron mucho las actividades al Instituto Nacional de Antropología e Historia? Fíjate que hay un programa muy interesante que hacemos con Cedesol que se llama el Proyecto de Empleo Temporal y sí lo tuvimos que suspender. Con este proyecto hemos restaurado muchos inmuebles históricos. Ahorita lo estamos aplicando en una antigua misión que está en estado ruinoso, pero que ya la restauramos casi íntegramente, tienen que ir a conocerla. ¿Dónde queda? Este Porachi en San Francisco de Borja, San Francisco de Borja. Ahí estamos aplicando un recurso. Estamos aplicando otro recurso que ya vamos a iniciar en estos días, en Santa María de Cuevas, en el municipio de Belisario Domínguez. También una misión muy bonita que estaba en estado ruidoso y la consolidamos. Y también en Huachochis, creo que en Papajichi y en Tatahuichi, dos comunidades intocadas, o sea, íntegras, una comunidad totalmente aislada. También utilizamos este programa para rehabilitar la misión. ¿Qué requisitos se necesita para que el Instituto entre a rehabilitar estas misiones? Como usted nos comentaba, me dijeron que tienen parámetros. Mira, nosotros tenemos un patrimonio cultural muy grande, entonces tenemos que echar mano de todos los recursos que hayan. Y el programa en pro-temporal es un programa cuyo objetivo es darle trabajo a la gente. Fíjate, la gente tiene que ser de la comunidad, tiene que conformar una asamblea, tiene que haber cuota de género, y entonces nos ayudan en labores de limpieza, de hacer barba. Si este programa, que lo opera Cedesol con nosotros, le agregamos a un grupo de mano de obra especializada, porque hay muchos trabajos que son especializados, podemos avanzar muy bien. Entonces, Teporachi, que tienen que ir a conocerlo, es un templo que estaba ya a punto de volver a la tierra y lo rehabilitamos. Muy padre. Oiga, directora, ¿y qué más proyectos hay para todo el estado de Chihuahua para cerrar este segundo semestre del año? Para ahorita, mira, el jueves viene un grupo de arquitectos y restauradores de obra mueble, porque nos estamos proponiendo como objetivo, bueno, además de, desde luego, dar mantenimiento y atender todas las denuncias que haya en cuestión de protección del patrimonio, lo que queremos es habilitar y restaurar de manera intachable y para que se conviertan estos dos sitios en lugares emblemáticos de una buena restauración, dos misiones importantísimas que tienen mucha obra mueble de primera. La misión de Santa María de Cuevas, que tiene un entablado, un artesonado pintado del siglo XVIII maravilloso, y Cusigüiriachi, que tiene un retablo con pintura de Juan de Alcibar, que es uno de los principales pintores de la colonia en la Nueva España. Es interesante todo esto, no sale muy caro restablecer todo este tipo de cuestiones que son de mucho cuidado y de mucho tiempo. Mira, Chihuahua tiene un patrimonio grandísimo, lo que pasa es que en una época de la historia de México, como que parecía que todo lo que valía la pena estaba en el centro y en el sur de México, en lo que fue Mesoamérica. Sin embargo, el norte de México tiene, no sabes qué cosas tiene, y además muy únicas y muy vulnerables, porque hay mucha arquitectura de tierra. Entonces, sí que cuesta mucho, mucho trabajo. Por eso es importantísimo aliarnos con los municipios que son los que están ahí, con la sociedad civil, que es lo que procuramos hacer en todo el tiempo. Nosotros tenemos una figura que se llaman organismos coadyuvantes y con el gobierno del Estado. Porque para proteger el patrimonio no más, no puede ser una sola institución. Digamos que nosotros lideríamos algunos proyectos, nosotros operamos todo lo que es arqueología, todos los sitios arqueológicos están bajo la responsabilidad del instituto, pero para misiones, para cuarteles, para arquitectura civil o vernácula, pues necesitamos que nos ayuden todos. La gente se iba a visitar estos lugares que representan un puñado, bueno, un puñado, sí un puñado de la historia. Paquimés, ¿te acuerdas que tiene una declaratoria de patrimonio de la humanidad? Y sí tiene un buen afluente de turismo, muy buen afluente. Desde luego la situación de inseguridad ha bajado, porque Paquimés, ahorita, fíjense, no hay, como te dije yo, amenaza oportunidad. Entonces, si la amenaza era un problema, la cuestión de seguridad y eso hizo que bajara la afluencia de turismo internacional, porque era un turismo muy importante en Paquimés, la gente llegaba a Tuxón, se subía en un camión, iba a Paquimés, luego iba a la Tarahumara, luego iba a Sonora, donde se cultivan conchas o perlas, y se regresaban. Sin embargo, ante esta situación lo que hicimos nosotros fue reforzar nuestros trabajos educativos para la región. Entonces está permanentemente visitado el museo y es un centro de cultura que le da servicio a todas las escuelas de Janos, Casas Grandes, Nuevas Casas Grandes, Ascensión, Galeana, ¿qué otro queda por ahí? Buenaventura. Esa región tiene un museo con el que puede apoyar la educación formal de sus alumnos. La dirección del Instituto Nacional de Trenpología e Historia pareciera como que casi no se ve, casi no sale, pero sin embargo con un papel muy importante. ¿Es un ciudadano común que puede ir a tramitar o que puede ir a solicitar al Instituto Nacional de Antropología? Mira, nosotros recibimos diario solicitudes de permiso para restauración de obra. Aquí en el Centro Histórico tenemos dos sitios declarados que son Parral y Valle de Allende, que lo atiende una de nuestras arquitectas, y lo que tratamos es de preservar el patrimonio, eso es nuestra misión, pero desde luego como es tan grande el patrimonio, y a veces tan, algunos lo valoran, otros no lo valoran, son diferentes interpretaciones, entonces nosotros tenemos que permanentemente estar en pláticas con la ciudadanía para convencerla que mejor que tirar una finca antigua es restaurarla, integrarla a las nuevas necesidades de la sociedad. Uno de los retos fundamentales del Instituto es equilibrar el desarrollo de una comunidad que esté en permanente evolución con la protección de su patrimonio. Tuvimos una experiencia bien interesante hace dos semanas, el presidente municipal de San Borja quería tapar una cancha de fútbol que estaba enfrente de un templo maravilloso que es el de San Francisco de Borja, que es también del siglo XVII o XVIII. Entonces lo convencimos para que esa cubierta que le iba a quitar presencia a la iglesia o a la misión, porque era una misión, la pusiera en un lugar un poco más alejado del centro. Pero logramos y lo ofrecimos, si están todos invitados, vamos a hacer un taller para rehabilitar o restaurar centros históricos, el espacio público. Y justamente el jueves vienen restauradores y arquitectos, restauradores de obra mueble e inmueble, para junto con alumnos de arquitectura de aquí, elaborarles un proyecto de rehabilitación. ¿Y cuál es el plan de Lina? ¿A dónde van a enviar estos jóvenes a restaurar? Ahorita, ahorita nada más nos vamos a San Borja. Sí, ahorita puro San Borja. Con eso tienen, ¿no? Sí. Hay otro grupo de arqueólogos que próximamente van a tener una conferencia muy importante, la quinceada conferencia de arqueología del norte de México. Vienen gente de Zacatecas, de Durango, de Coahuila, de Nuevo León, de México. Vienen gente, vienen de Tiochihuacan, mesoamericanos, porque acuérdate que en Paquimía había un juego de pelota heredado de los mesoamericanos, porque eran culturas con contactos permanentes, ¿sí? Entonces, también eso vamos a tener el 11 y 12, lunes 11 o 12 y 13 de agosto. Y luego la Escuela de Antropología, que también tenemos una escuela muy importante, va a tener un coloquio de Carl Lumpholz en Cris, porque tú sabes que ya la escuela también tiene una sucursal, digamos, en la comunidad de Cris, en Chihuahua. Oiga, y con la remodelación del centro histórico aquí en Chihuahua, ¿cómo les ha ido, Lina? ¿Cómo ha visto el proyecto? ¿Ha habido sugerencias? ¿Ha habido colaboraciones? Ha habido diálogo, es lo que ha habido. Y entonces, en la mesa de trabajo con los técnicos nos ponemos de acuerdo y hemos llegado a muy buenos acuerdos. El último acuerdo es que se incorporara en el equipo de trabajo del arquitecto Fursan, que es el que está restaurando el kiosco, que es una obra mueble de una calidad maravillosa del siglo XIX. Está, bueno, la gente que le interesa investigar sobre el kiosco y la obra mueble de la ciudad de Chihuahua, pueden consultar Artes de México. Hay un número que se dedica a la herrería y que todos los ejemplos más importantes son el caso del kiosco y las estatuas y las bancas de Chihuahua. Ese kiosco, tengo entendido, se lo trajeron de Francia, ¿no? De Francia, sí. Bueno, el éxito del diálogo con las autoridades municipales, volviendo a lo que me preguntaste, nos hemos entrado e incorporado a un restaurador experto en metales, lo querían hacer solos y le dijimos, no, necesitan a alguien que sepa mucho porque necesitas unos materiales, unos soluciones, en fin. Bueno, lo que descubrió ahora el restaurador que está ahí trabajando con el arquitecto Fursan y que está acreditado ante el instituto, es la pintura que parece ser la original del kiosco y esa la van a limpiar y la van a rehabilitar, la van a exponer. Entonces, pues son cosas bien interesantes que no lo puede hacer cualquier persona, lo tiene que hacer un técnico. Y entonces, pues son uno de los logros que hemos avanzado. Igual le pedimos, a veces la gente no lo considera pertinente, sobre todo a la gente que andamos a gorro, nosotros también recomendamos que se contratara y lo contrató el ingeniero vazquezcano, un arqueólogo, para que recuperáramos todo lo que tenía que ver con la ciudad antigua que se descubrió en la parte del... Donde se hizo el túnel de la independencia. Sí, pasó a los niveles, sí. Entonces, pues como ves, sí, digo, ahí vamos. Yo, mi libro de cabecera es un libro que se llama Getting to Yes, el arte de negociar. Interesante, ¿algo más que desea agregar, directora? Nada, pues que me da mucho gusto que me invites y que yo invito a todos los ciudadanos a que nos ayuden en esta misión tan importante que tenemos, que es la de proteger, conservar y difundir nuestro patrimonio. Muchas gracias, Antropóloga. Muchas gracias. Agradezco a dar cuenta a la Antropóloga Elisa Rodríguez por este espacio... Elisa, Elsa Rodríguez por este espacio, ya lo sabe. Síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Allá. Hasta mañana. Gracias.